Common mistakes with direct and indirect object pronouns. En lugar de uno de objeto directo, el laísmo se refiere… Para, para, Marta, que la lección está muy bien explicada en nuestra página web y no hace falta repetirla otra vez. Es cierto. Hoy más que nunca recomendamos mirar esta lección y hacer los ejercicios. ¿Verdad, Rylan? Por supuesto. Pero vamos a practicar para que nuestros amigos no se confundan. Y si van de viaje por tierras castellanas, que puedan detectar el error gramatical sin dudarlo ni un segundo. ¿Qué ejemplos nos traes? Voy a contarte un chiste y, si no te hace gracia, es porque no tienes la lección bien aprendida y te conviene hacer algunos ejercicios. Verás, en un bautizo, el cura le dice a los padrinos… ¿Cómo le ponemos? Ambrosio le responde el padrino… No, hombre, no. ¿Qué cómo le ponemos para que la cabeza le quepa en la pila bautismal? Hay una confusión con el pronombre le… Bien hecho. Es decir, el cura tendría que haber preguntado… ¿Cómo lo ponemos si el hombre quería saber cómo echarle el agua bendita? Supongo que el bebé del chiste tendría la cabeza muy grande. Claro. El padrino entiende que se le pregunta por el nombre que se le va a poner al bebé. Podría haber preguntado… ¿Cómo se llamará el bebé? Pero entonces no tendríamos chiste y no tendríamos leísmo. Venga, otro ejemplo. Si vas a Madrid y no quieres que nadie te mire raro, tienes que hablar mal y con sus mismas expresiones. Así parecerás de Madrid. Vamos, que este es un chiste de camuflaje urbano. Si a Madrid vas, laísmo aprenderás. Anda, 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 no me lo creo. No creo que en Madrid todo el mundo hable así. Por supuesto que no. Todos los madrileños no, pero hay mucha gente que lo hace. A mí me parece incluso gracioso. Bueno, ¿te sabes algún otro chiste? Déjame contarte una anécdota para que veas hasta dónde llega la confusión. Ahora que se acercan elecciones, ha surgido un grupo llamado No les votes. Pues verás, hay mucha gente que acusa a esta campaña de haber hecho un eslogan equivocado. No les votes, es decir, a los políticos. Debería ser no los votes, ¿verdad? Así lo diría yo. Pero este grupo ha dado mucho de qué hablar. Y claro, la forma con la que se expresan también, por supuesto. Cada dos por tres hay debates, artículos, comentarios en Facebook y Twitter. Bueno, el leísmo, laísmo y loísmo son un error muy común en algunas ciudades españolas. Los tendremos en cuenta cuando viajemos a España. No los aprenderemos. Nosotros hablaremos correctamente.